¡Fuerta, bala, te llaman un pie! ¡Tal arriba, papiato, y la vuelta! ¡En cuenta que hay un chorrito de niños! ¡Tocerando su pie, se hacen pedazos de río! ¡Viene en la calle! ¡Dígale, si se ve la pena! ¡De nada! ¡No te bañas, de caro! ¡No te bañas, de benito! ¡Suscríbete, te recalas! ¡Míralo, como me da! ¡Quién era de plantito! ¡Fuerta, bala, te llaman un pie! ¡Viene en la calle, se le va a dar el malo! ¡Arriba, pere, arriba, sube! ¡Se va, se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Viene en la calle, se va, se va, se va! ¡Viene en la calle, se va, se va, se va! ¡Listo y preparado yo! ¡Si viene a cantar el nombre de la playa! ¡Agarra esa hija del pedazo, del pedazo, del pedazo! ¡Y viene a venir cerca, porque los chistes, ¡Oba va a comenzargan a decirlo! ¡Mm, ¡Viene en la calle, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va! ¡Viene en la calle, se va, se va! ¡Ahora es elαι sob ¡iona ola, te va, se va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!